Bueno pues chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a otro vídeo del canal en 2.0 Aquí tenéis a Ana, la experta en videojuegos Bueno, es el primer gameplay de Rayman en el canal Si le queréis echar un vistacillo Y hoy le voy a ceder el mando para jugar a GTA V A ver qué tal se le da, ¿no? Se va bien, muy bien, lloré Bueno, vamos entrando, ¿no? Vamos a darle cañita Una risa, se quiere echar Y bueno, el objetivo de hoy Bueno, habla tú, va No, no, es tu gameplay Es tu canal, habla tú Es tu canal, habla tú No, hombre, no Tienes que hablar tú, tienes que hablar tú Pues el objetivo es ir al monte ¿No? Al monte, ¿cómo se llama? No sé qué monte es, pero Es un monte que hay por ahí, el más alto, ¿no? Repite conmigo, monte ¿Cómo se llama? Chiliad Chiliad Y no es el de Hollywood ese Sí, hombre, el de Vinewood Ah, eso No No, es otro Es otro, mucho más alto Ah, bueno Vale Bueno Subiríamos ahí ¿Va a intentar subir con qué vehículo? Tú eliges Con todos los que pille por el camino Con todos, con un vehículo también, no por el camino Y a ver si sube Bueno, quién sabe Esto ya Con el primer vehículo que pilles A ver, que no sea un cochazo, tío Porque si no ¿Cuáles son los controles, no? Esto para Correr R2 No, correr es X, 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 X Bueno, correr Correr con el coche ¡Acelerar! Sí, esto corre con el chaval Esto es para robar el coche Pa' entrar ¡Chavale! ¿Eh? Pa' entrar en el coche Sí Para pegar o saltar A esto para pegar ¿Y esto? No para nada Esto para pegar o saltar el cuadrado Sí, para pegar Bueno, y lo estamos jugando en Play 4 Ya veis el mando aquí brillante Y nada ¿Y esto? Ya me acuerdo Frenar 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 Acelerar Cambiarlo con una persona Cambiatelo ahí Venga, vámonos con Franklin Que sé que te gusta Sí Pero con este coche no Pero con este coche no voy a ir, ¿no? Vale, coge el coche y bájate a la ciudad o... Sí Sí Pero yo no sé dónde está el mundo Yo te guío Yo te lo pongo en el GPS Tú me haces de ir No, el GPS te... Había una moto, podríamos haber ido con la moto Pues no es con la moto ¿Qué quiere decir que la moto no? Vamos a arrumar el coche ¿Algun? Vamos a empezar a ver las hostias que se pegan Hace bastante tiempo que no juegas, ¿no? Sí Tranquila, suavecito Ahí, ahí Cuidado, mira este Tenías con ceda No, no, tenías con ceda Mira, mira, mira Oye, pero está picado el chaval Toma Pastel de Ana hoy Entre medio Hostia, un comment Esa zumba Mira, intenta pasar ahí Pero aquí la gente va muy loca, ¿no? Hombre Johnny La gente está muy loca What the fuck? No, no, no Vamos a dejarlo Pero frena, frena Pero yo que sabía que había un coche por ahí Hombre, se ve, se ve Mira ese coche Va, con ese lo subes, vamos No quieres dar un coche Intenta no tener estrellas de poli antes de nuestra ruta al monte Chilean ¿Tengo? No, ya No, no, no tengo No, 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 si no he hecho nada Si son los otros que me han venido No tienes Hombre, por chocarte solo faltaría Vale No vayas tan rápida Con este coche Ya haremos un gameplay del Gran Turismo también A ver que nada Pero tengo que practicar algo Con el volante Con el volante ¿La ciudad dónde está? Estás en la ciudad, ¿no la ves? Ay, ¿es la ciudad? Ahora sí que la veo, pero antes no ¿La ves o no? Estoy yendo Mira Mira Pero estás en el barrio Rico, ves para abajo ¿Ves? Con una furgoneta Y por qué no está Con una furgoneta, tío Cuida, frena, frena Si tu Franklin No sé En el sentido Uy, que bueno No sé en qué vive en los barrios Sí, pero ahora le han comprado una casa Uy, spoiler Pero ahora, chicos A estas alturas, tío ¿A quién nos ha pasado esto? Yo Por ejemplo, yo voy por la primera misión Muy mal, ¿eh? En mi casa Sí, pues son 69 misiones Así que ya le puedes dar caña Vamos a... ¡Hace, tío! ¡Bom! ¡Se me ha matado! Mira, primera muerte en el gameplay Pero esto no estaba previsto, ¿eh? Madre mía, tío Como ha volado, ¿eh? Pero como te puedes matar a 20 por hora, tío Has caído con el capó ahí, ¡bum, tío! Yo digo No se mata Pues sí que se mata, ¿sí? Madre mía Bueno Bueno, ahora ya estoy en el hospital Lo que se ha gastado facturas, vamos Me voy a dejar pobre Me he dejado sin dinero ¡Uy, qué! Vamos, vamos, vamos Va Pero no, anda ¿Por qué me agachaba? Es que es así de normal el chaval L3 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 A ver, toma Toma L3 Tío, pobre Franklin Va, vamos ya a pillar un coche, ¿eh? Vale, pues el primer que pase Este mismo No, este no Gira la cámara, gira la cámara Esto se hacía así ¿Eh? Venga, este ¿Con este? Este ángulo Bueno, pues a ver Bueno, pues a ver Que hace cuarenta coches Me parece una pelastra, ¿verdad? Opa, no, vale Tiene culo, cuidado Vale, pone el mapa Pon el mapa Anda A ver, el mapa que por primera era El select no está aquí No, era aquí el options X Sube para arriba ¿Más? Sí, más, más ¿Dónde está el teleférico? Más o menos ¿Esta zona la tienes? Marca el teleférico ¿Por qué no ha ido? Marca el ¿Y eso? ¿El sabe que tenía este mapa? El play 3, sí Ah, vale Dale ahí Dale, dale a X Ahí mismo, vale Ya se te marca el camino Perfecto Ahora solo tienes que seguir la ruta, ¿vale? Le quito el option Venga, ¿qué te voy a decir? Cuidado Poco a poco, poco a poco ¿Qué te voy a decir? ¿La radio? ¿Cuánto le cuesta? ¿Y lo sé? ¿Lo oí? No, está muy bien Ah, vale La non-stop-op Esta está bastante bien Cuidadito Ves tranquila, ves tranquila Va ¿Esta cosa te gusta o qué? No, no Tarecha, cuidao Frena un poquito Frena, frena, frena Frena Dale No puedo ¿Cómo está el coche ese? No, pero claro A ver Ese es eléctrico Ese es eléctrico Mira, te ha hecho una peineta, tío Y aquí la gente Hombre, no Le vas por detrás a un coche de 100.000 pavos Recto, para arriba Cuidado 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 Es muy estrecho Y son muchas curvitas Vale, ahí ¿Qué te gusta? A mí ¿Eh? ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? ¿Para arriba? ¿Tú la tensión? ¿Brochuta? ¿Derecha? No sé de qué hablas ¿Pero quieres ir por tu carril? ¿No se dice? Vas por el izquierdo, tío ¿Qué haces? ¿Qué haces? Se me ha ido ¿Y ahora qué? Madre mía Es que haces lo imposible, ¿eh? O sea, le pasa lo imposible a ella, tío No Los portugués es el derecho, este Y va por el medio aún Y como si no supiese que se va por la derecha ¿Eh? Pero no me fijo No se fija, joder A la hora de conducir se tendrá que fijarnos, chicos Igual se pone por la izquierda y boom Mira, mucha rusa ¡Ada, yo lo quiero! Mira, mira, mira Este es mejor, este es blue ¿Qué haces haciendo ese? ¿Es necesario? Te parece el Nissan, ¿eh? Ahora que lo pienso un poquito Pues quiero cambio de coche ¿Te gusta? No ¿Puedes poner una cosa de estas? Sí, pero para, frénate No subirá esto, ¿eh? Que no sube, que no sube Es ese monte, ¿eh? Vale, me vuelvo a subir a mi coche ¿Qué haces? ¿Eh? ¿Lo estás viendo el monte o no? Y todo bien Vale, vamos a seguir hacia el monte Estás viendo el monte, ¿no? Sí, pero está lejos y arriba Bueno, aquí no le des tanto gas y yo baja solo ¿Ves por tu carribe? ¿Has visto la cámara del avión, tío? Ah, sí, yo, tío Brutal, ¿no? ¿Dale un poquito de gas? No le des gas y yo no le doy gas Pero un poquito Pero un poquito Ve regulando el gas ¿Te gustan estos paisajes? Montañescos Sí, está guay ¿Eh? Sí, ¿verdad? Cuidado Te hace luces y todo el pavo, ¿eh? Lo has visto, ¿no? Sí, 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 sí ¿Eh? Bueno, pues aquí con el ritmo vamos al monte Chiliad Sí, tío Pero es carretera Es carretera No, sí, hombre Es camino de tierra ¿Camino de tierra? Sí, sí, camino de tierra ¿No hay quads por ahí? Sí, pero es muy fácil ir con un quad, tío No tiene gracia Bueno, si quieres quad Pero cuidado Es muy inestable Esa es nuestra meta Solo tenemos un intento No hay más Si te caes por un precipicio No habrá otro intento Hombre Tienes que tener mucho pulso, ¿eh? No, estás asustada Pero tienes que ir lenta, o sea Viado, viado ¿Qué haces? Tienes una plaza de toros en toda la carretera Que va escorada, escorada ¿No subimos con bici? ¿Perdón? Con bici, sí, sí Sí, sí, sí Sí, 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 sí, sí Sí, sí ¿Eh? ¿Por aquí? Por aquí, por favor Bueno, ya estamos casi en el desierto, ¿eh? Es que no sabía por dónde ir No, si la va al palmar otra vez, aquí Mira, ya no tienes ni capó ¿Eh? Y tenemos que subir Tira, tira, tío Que... Estaba mirando, pues Para aquel lado tenía que ir Y entonces, pues... Ya he perdido vista La carretera Ahí No puede hacer otro Si miro al mapa No veo la carretera Uy, la que me lió en el gran turismo Uy, la que me lió en el gran turismo Uy, la que me lió en el gran turismo Uy, la que me lió en el gran turismo Uy, la que me lió en el gran turismo Yo no podría llevar algún caja que ese Cuidado a mi izquierda, chiquilla Y aquí ya se acabó la carretera de asfalto, ¿eh? ¿Y aún tenemos que subir hasta ahí? Sí, hasta ahí tenemos que subir. ¡Bueno! Es un placer haberos conocido. Ahí vemos el monte Chile atado en el fondo y a ver qué tal se nos da la subidita. ¿Tienes miedo? Perdón. No, solo he querido empalmarlo. No, 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 no. Veremos que tal. Es un coche un poco destrozadillo, ¿eh? Todo el puto ha retrobo el puente. Y si no, no se vale cambiar. Sería como el joke. Pero no lo vas a pillar porque lo digo yo. Porque el trato era con un coche que ya no dejes. Tienes que subir el monte. De momento hemos llegado vivos. Eso... Eso no lo sube. Esa... Caravana. O minicaravana o lo que sea. Es que... Es que... Ya ves. ¿Te gusta este mundo? Se nota la vibración del suelo ya, ¿no? Sí, ¿verdad? Ay, soy... ¿Cómo se llama? No, quiero. Es bambi. Pobre hippie le has dado. Hostia, un buggy. Wow, que haces este loco. Un buggy, tío. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Cuidado, aquí hay curvas pronunciadas, hacia arriba. ¿Ariba o abajo? Arriba por favor, arriba. Ah, ¿qué hago que no estoy viendo? Para arriba, para atrás. Ah, mira yo, qué raro. ¿Qué está ahí atrás del Notas? A la venga Un poquito más Derecha, derecha, derecha Ah, por aquí Amigo, esto ya se va Complicando un poco más ¿Y ahora? ¿Y ahora? Coyotes, cuidado ¿Por aquí o por ahí? No, recto, pero si lo mismo Coyotes, tía Uy, los ciervos, todoterrenos Cuidado Esto sí tiene que ir lento Madre mía, pues este es grande comparado con el camino del monte ¿A que aún es el camino del monte? No, tienes que pasar a un túnel Y luego ya sí que será el camino del monte ¿Por qué me dejáis ir? ¡Pobre ilusa! No sabes lo que haces ¡Tira! Y se ha parado en la subida, ¿sabes? ¿Este ya es el puente que me haces? Sí, sí, tira, tira Y ira Aún no hemos empezado el camino Pero tira por el atajo, anda Y tira por el puente ¿Por qué? ¿No puedo ir por aquí? Sí, bueno, sí, dale Tira, tira, dale Pero te mola mucho este túnel, ¿no ves? Ah, ¿te gusta? ¿Te gusta? Es aquí, el jefe ¿Te gusta, sí? Aquí no Aquí no Me pregunto Claro Es el túnel de la bruja Vale, ahora ya puedes ir frenando un poquito Suelta gas un poquito Sí, suelta todo Y ahora ya, mira la ruta, ¿eh? La que tienes que hacer Mira un poquito más Mira, tú tienes este camino de reto Cuidado, mira una curvita derecha Y hacia izquierda Cuidado Ah, la discusionista Cuidado con esto Si los otros seguimos Pobrecitos, se están de ruteo Ahí va, me va un poquito Vale Por el derecha, ¿verdad? Derecha, gira No veo en ningún caso Tira, tira, tú tira derecha Tira, gira la derecha ¿Pero por aquí? ¿Quieres girar? Sí, ahí Más, más, derecha Más, más, más Más ¿Este ya es el camino? Aún no hemos empezado el camino, tira Yo sí Sí, que cuesta ya Ahora, ahí arriba empieza el camino Del bote chile Tú tira Chile, chile Cuidado los troncos ¿Ves? Me puede matar No, pero Vale Tira un poco más Un poquito más Un poquito más Más, 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 más Más, más, más Más, más, más Vale, izquierda Aquí empieza Tira, tira, tira Estación trasera, eh O sea, eso te puede ayudar Vale Aquí empieza el camino ¿Vale? Pues esto es Aquí tienes que ir Aquí tienes que ir Con mucho cuidadito ¿Vale? Tira Mucho cuidado Si lo ves negro, frena Cuidado, no te embales No te embales No te embales Sí Por el de izquierda Porque eso es el de moto Ahí, ahí Cuidado Con mucho pulso, eh Con mucho pulsito Tira, dale Subida, subida, subida Hombre No, va a subir solo Sin gas Con embrague Tira, dale Estoy dando gas, tío ¿Por qué no tira? ¿Por qué no tira? No sé por qué cuesta Pero va para abajo Tira No sueltes el gas Sorte el camino Ahí No tiro Tira la rueda adelante Tira la rueda adelante ¿Cómo te piensas? ¿Qué es el asfalto esto? ¿Dena? ¿Dena? La ha cagado ¿Dura qué? Ha durado 10 segundos en el caminito Muy bien Que no, que no No la he cagado No, baja hasta abajo Y vuelve a subir otra vez Si quieres Va a quemar neumático, tío Si peta los neumáticos Se acabó Adiós No, va a que yo Voy a subir A ver, a ver si puedes Si, claro Esto es Vamos El coche fantástico El coche fantástico Está ahí el camino Que no, que no No me pira Que no, que no ¿Y ahora qué? Ahora está abajo Hasta luego Madre mía Has durado 0 segundos en el camino Misión fracasada Dame, ya te llevo yo al camino Que no, tú no me ayudas Pues tira hasta abajo Si tienes el camino ahí Píralo ya otra vez de nuevo, tío ¿Cómo va a subir por aquí el coche? A ver Te tengo que probar, ¿no? Madre de Dios Ni que fuese esto Un Jeep Vale, tranquila Este es mi camino Mira el GPS Derecha Es el de la derecha Mira el GPS Sí, vale Es ese de allí arriba Venga Otra vez Empezamos Segundo intento Y eso no le das un poquito Pero Venga, hacia la derecha Dale No tan derecha No tan derecha Cuidado Derecha Ahora se va para el otro lado Para el otro Jú Lo veis, ¿no? Lo veis Venga Para subir al monte Se debe tirar cinco años A ver Y mi camino Arriba Está Madre mía La rompecoches Mierda Está aquí el camino Dale ¿Eh? Venga Ahí está Dale Dale gas No te puedes parar en medio de una subida Si te paras en medio La has cagao Tienes que darle gas Vale Tira un pelín hacia la izquierda Un pelín Tira, tira Dale gas Dale gas Vale Cuidado Cuidado Sí, es el camino Sí, con mucho pulso Aquí ya no habías llegado ¿Eh? Cuidado Cuidado Miso imposible Miso imposible Déjalo Miso imposible Partir No, porque me vas a hacer un gameplay de tres horas para subir a una montaña Pasa, anda Lo voy a acabar yo, chicos Si no me muero antes Voy a acabar yo el vídeo Para que vea como se subía Un fracaso ¿No? Subo yo, claro Oye No, mío Encima Me hubieras dado otro camino Pues es el único Bueno, el otro es para principiantes Sí, porque no me das el chumpito Ese no vale para nada Este es el chungo Este es el divertido, tío Me voy a tirar el árbol No, son los árboles irrompibles de GTA Vale Nos situamos otra vez en el camino Y chicos Esto era lo que tenías que hacer, ¿vale? Sí, porque te tienes que saber el camino Porque si no Subiendo al tope de gas aquí Porque esta es la subida más pronunciada Esta llegada a la 8 Pero Como no sabes por dónde va el camino Pues Claro Yo no tengo Vale Vale Lo que no tiene sentido es que no tiene nada, tío O sea, no tira nada ¿Ves? ¿Ves? No era yo Era el coche No, pero tú te pasabas del camino No es que no tirase, no Tú te tirabas de la montaña abajo, tío No, pero a veces no me subía Vale Con dificultad de subimos Que está hecho mierda este coche, tío Madre mía Las hostias que le han dado Es un coche de ochetarrero Hombre Si me dejas el coche hecho una puta mierda Claro que no lo subo No, vamos Está en perfecto estado No tiene ni puertas Ni tiene nada No tiene nada, tío Ni maletero Sin luces ni nada El coche, o sea No tiene nada Bueno Seguimos subiendo Sin luces Aún no me ha ido a ver El camino de memoria Pero ¿Quieres subirlo todo A partir de aquí? No es fácil No, pero bueno Es así todo el rato Va, te lo dejo a ti No, pero bueno Bueno, vamos a ser positivos Y a pensar que si no lo conseguirás Te hago esta curva Que tú te irías Recto te irías tú Claro Porque No, no No Si se irás Si Le cuesta que te caga Aquí te lo dejo Dale A ver qué tal Tú dime No, tú dime No, tú ve mirando el mapa A la derecha Cuidado, cuidado Suelta gas Es que le va dando gas Pero como no me voy a dar gas Dale un poco de gas Tienes que ir ¿Sabes? Tanteando Tírale 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 No, pero hacia la derecha Tírale Tírale Pero no ves que el camino Se va a la izquierda Ahora Bien Tírale 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 Recto 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 Tírale Es una curva rara Pero bueno No puede superar Perfectamente Vale Tírale Cuidado aquí Tienes un poquito de gas Vale Echa un poquito ligero Y ahí es el camino ¿No? ¿Lo ves, no? Cuidado Cuidado Parece que no hay coches Porque Es que no se habrá encontrado Ya ves Ahí Poco a poco Con paciencia Es la madre de la ciencia ¿Te gusta la ciencia? Tira No me dedico Sabes Qué bonito Trabajarse Cuidadito No frena Porque también está aquí ¿Qué haces? ¿Qué haces? No la caemos ahora Tío Vale Perfecto Tira Dale Tira Espero que no tire Y lo estoy dando más ¿Eh? Porque no tira 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 Bájate al coche Sí Que ya son escalones Aquí Bájate Y vas hasta arriba No puede No puede Hombre Es que si intentas ir Por las montañas Derecha Por las escaleras Sí Hasta la cima Estoy arriba Aquí es donde hay las maticas Allí donde está La madera Sí, sí Ahora quiero ver En plan ¿Puedes subir o qué? Bueno, ¿qué? De lado a lado Pero no sube, no Que si yo subo Bueno Bien No, no vienes por el de Gira la cámara ¿Ves girando la cámara ahora? ¿Más? ¿No es que es todo mar? Pero el mar también es bonito Foca para abajo Un poco para arriba Un poco para arriba Fijaos aquí Todo el mapa ¿Qué le parece? Qué guay, ¿no? ¿Eh? Qué guay, ¿no? ¿Tú lo ves bien o no? ¿Y la ciudad dónde está? ¿Dónde las luces? ¿Dónde las luces? Creo que no hay luces No veo ninguna Pues bueno, chicos Esto va a ser todo por hoy Hemos llegado Bueno, le he tenido que empujar un poquito Ahí Ha costado No es fácil, ¿eh? Hombre, con ese coche el ciudad No quiere que lo haya intentado por primera vez Por primera vez Me va a comprender Eso sí, por primera vez no es fácil Nunca bien no es fácil Pero bueno Lo hemos hecho bien Bueno Choca ¿Ves? Vamos a la equipa Misión cumplida Bueno, pues volveremos de aquí poco Con otro gameplay Con otro... De otro juego Elegirás tú el juego Y a tomar por culo Y nada, chicos Venga, venga Lo puedo matar ya Like y favoritos si os ha gustado Y hasta el próximo vídeo Hasta luego Chao Chao